Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del café orgánico, una de las bebidas más populares y consumidas en el mundo, aunque no de forma orgánica. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando especialmente sobre todas las propiedades a nivel terapéutico que tiene esta extraordinaria planta. Platicaremos entonces del café orgánico y conoceremos las distintas maneras de aprovechar sus virtudes medicinales para tratar diferentes padecimientos de salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Las infusiones de café constituyen una de las bebidas más populares en todo el mundo y estas varían desde las muy concentradas, por ejemplo, el café expreso italiano, hasta las muy diluidas como el café americano. Y aunque el café orgánico dista bastante de las otras variantes, este nos aporta beneficios importantísimos relacionados con nuestra salud. Se le llama orgánico porque en su cosecha no se utiliza ningún fertilizante. Todo es a través de los nutrientes que aporta la tierra a partir de compostas. Además, se cuida bastante y de manera extrema el contacto con cualquier agente tóxico. El café orgánico es un producto natural que puede ayudar a prevenir algunas enfermedades y contribuir a mantener en forma saludable la memoria, incrementando el rendimiento físico y mental. El consumo de esta infusión, el café orgánico, es recomendable para mantenerse saludable y puede prevenir trastornos neurodegenerativos. Incluso se está administrando con grandes resultados como un protector frente a la diabetes, especialmente la tipo 2, que es la que tiene que ver específicamente con un mal funcionamiento del metabolismo en los adultos. Con la ingesta regular de café orgánico en forma de té, se podrían retrasar algunos padecimientos delicados como el desarrollo del mal de Parkinson, ayudando también a reducir el riesgo de padecer Alzheimer. Por otra parte, el café orgánico contiene grandes cantidades de componentes beneficiosos para la salud, por la gran cantidad de antioxidantes que posee. Puede influir, por ejemplo, en el retraso del proceso de envejecimiento gracias a estos antioxidantes. La cafeína es el componente activo de esta semilla y tiene la capacidad, por un lado, de estimular el sistema nervioso y, por otro lado, de activar el sistema muscular. Además, su acción estimulante ayuda a eliminar el ácido úrico. También favorece en gran medida la digestión, eliminando flatulencias. Respecto a su uso externo, es aconsejable para tratar o prevenir patologías como la artritis y el reumatismo. Beber café orgánico moderadamente tonifica el organismo, alivia la fatiga, retrasa el cansancio y favorece las funciones intelectuales. Este tipo de café es un remedio popular muy utilizado para personas asmáticas. Esto es debido a que las propiedades terapéuticas que posee logran dilatar, abrir los bronquios, facilitando de esta manera la respiración. También, también déjeme decirle que es bastante conocido su uso para casos de obesidad. Para estos casos es importante su utilización, dado que acelera el metabolismo, logrando quemar, entonces, con ello, mayor cantidad de calorías. Vamos a seguir platicando más sobre el café orgánico, esta semilla consumida en grandes cantidades en todo el mundo. Sin embargo, no de manera natural y orgánica, que es como logra aportar enormes beneficios a nuestra salud. Volvemos. Porque ya es una tradición, acompáñanos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, esquina G3 Sur, Corina de Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. ¡Te esperamos! Estamos de regreso en nuestro programa Nutribella y en esta ocasión queremos invitarlos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo de 2017. La entrada a la Expo es libre, es entrada gratis. Asista con toda su familia, lo esperamos. Encontrará todo sobre las distintas terapias alternativas. Y dentro del mismo evento se realizará el Congreso Internacional Alternativas Saludables, donde tendré la fortuna de participar el día sábado a las 3 de la tarde con el tema técnicas para la sanación y armonización. Así es que están cordialmente invitados para asistir al Congreso o bien a la 14ª Expo Alternativas Saludables. Para mayor información, entre a la página www.expoas.com.mx. Continuamos platicando del café orgánico, esta semilla que aporta beneficios tangibles para mantenernos saludables siempre y cuando, siempre y cuando lo utilicemos de manera y con la calidad adecuada. Al utilizar el café orgánico, tratamos con eficiencia dolores romáticos. Para este tipo de casos, se sugiere preparar un baño de inmersión con un cocimiento de este tipo de café. También se deben aplicar directamente con presas sobre las zonas afectadas. Y a pesar de ser muy eficiente en los usos que hemos comentado hasta ahora, hay un uso infalible, extraordinario para utilizar el café orgánico. Miren, es muy benéfico utilizarlo en forma de enemas, que son lavativas rectales, o también se le llama lavados intestinales, que se utilizan para cuando se presentan problemas graves de hígado, problemas severos de colon, incluso, incluso ofrece grandes resultados para tratar cáncer de estómago, ofreciendo una pronta y definitiva recuperación. Cuando se emplea de esta forma, como enema, el café no pasa por el sistema digestivo, siendo esto una gran ventaja porque directamente lo absorben los órganos afectados, el objetivo de los lavados intestinales de café orgánico es estimular la liberación de toxinas del hígado y de la vesícula biliar, que a su vez son inmediatamente, pero inmediatamente eliminados del organismo. El café orgánico es un grandioso cariotónico que fortalece el corazón, es colagogo que provoca una adecuada evacuación de la bilis, es un diurético eficaz y rápido, crudo, crudo puede actuar como febrífugo, quiere decir que ayuda a bajar la fiebre. Además, podemos destacar que este tipo de café estimula el peristaltismo, esto se refiere al movimiento de contracción que se realiza a lo largo de los intestinos para poder impulsar los alimentos y lograr una digestión sana y provechosa. En realidad, el café orgánico es un estimulante general de nuestro organismo y en particular son interesantes las propiedades antioxidantes que nos ofrece. Este tipo de café constituye un tónico orgánico eficiente, disminuyendo la sensación de cansancio, evita la fatiga, es útil contra los dolores de cabeza, que dicho de otro modo, un dolor de cabeza es una alteración vascular a nivel cerebral. Disminuye también periodos de vértigo, periodos de migraña, acelera el ritmo cardíaco, actúa como un tónico cardíaco para los hipotensos o para las personas que sufren depresión baja, solo para las presiones que sufren depresión baja. Se recomienda para casos de ictericia porque estimula la función hepática, de igual forma fortalece los riñones, ayudando en casos de nefrosis. También puede utilizarse como cicatrizante para cerrar heridas, esas heridas complicadas, podemos utilizar el café orgánico. La verdad es que podemos recomendar este café, el café orgánico, para tratar diferente tipo de patologías, gracias a las vastas propiedades terapéuticas que posee esta semilla. Lo único, lo único que debemos saber es las distintas formas o maneras de poder preparar este tipo de café medicinal. Para ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros 13 planteles. Le voy a la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota. Plantel Querétaro, pide informes al teléfono 01442, es la clave helada, teléfono 213-5596. La escuela está muy cerca, muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Bien, plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clave helada, teléfono 223-4512, a una calle, hacia una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca, Estado de México. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. El café es un bálsamo para el corazón y para el espíritu. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide su usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Vida, feliz, orgullo, dope, fatigueтр posa. todo para tu tú, interior, tes, etcétera, etcétera.